Listo Juanpa, tenemos aquí cosas que sabemos que te gustan mucho en la vida Tenemos a los panas, las motos, la tri, la tierrita, la familia y el encebollado De estas opciones, ¿con cuáles sí te quedas para toda tu vida? Y dos no Ah, la tri, la familia, la tierrita y los panos Ay, los panos, los panos eran El encebollado y las motos ¡Renunciarías al encebollado! Esto es lo más importante de la vida Bueno, dale, yo